Tomo un mapa entre mis manos y comienzo a buscar a mi linda tierra tica, tierra de sol y de mar. Una tierra pequeñita pero grande de corazón donde todos somos hermanos y nuestras manos extendemos a los demás. Costa Rica, esa es mi tierra, tierra llena de color, con sus dentes y paisajes y un trato amable de corazón. Costa Rica, esa es mi tierra, tierra llena de sabor. La marimba suena y suena al son del corazón.